Gracias por ver el video Saliendo del puerto de Nauta Con dirección a Yuri Magos Miren acá ¿Contentos? ¿Sí? ¿Contentos? Yo soy palo ¿Pero qué? Soy palo, el que tiene el pepeñillo Palo, dice Ya, muy bien No te muevas Como los reyes A los alumnos Que estudien, que lean, que visiten Justamente es la misma cosa Bueno, no he quitado casi todas las palabras en realidad He quitado casi todas las palabras No, pero para usted siempre hay algo Algo nuevo Siempre hay que inspirarse Y usted te vi anoche escribiendo en el hotel No sé si un poema O un artículo Pero estabas escribiendo, ¿no es cierto? Sobre el cuidado de la selva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Número uno No tirar basura a los ríos Oye Oye ¿Qué hemos dicho? Número dos No tirar más No tirar basuras a los bosques ¿Qué más? No cortar los árboles No gastar agua O sea, cuidar el agua Saber administrar el agua No gastar agua Es lamentable ver que estamos en la Amazonía Y en el hotel nos decían que no hay agua, ¿verdad? Ajá Hay que cuidar el agua Claro Muy bien ¿Hacia dónde vamos ahora? Este lado Estamos saliendo del puerto Nauta ¿A dónde nos dirigimos? A mi lado A Yurimaguas A Yurimaguas A Yurimaguas Que es la capital de la provincia de Alto Amazonas Es una provincia de la región Loreto Y de ahí continuará nuestra ruta Josué ¿Contento? Sí ¿Qué observas? Agua ¿Qué estás observando? ¿El río? Sí ¿El río Marañón? Sí Ok ¿Hay que cuidar el río? Sí ¿No botar basura al río? Muy bien Aquí creando conciencia y la responsabilidad que tenemos No botar basura al río 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 Gracias por ver el video.